Por muchas vueltas que he dado al mundo Y a la hora de la veridad Solo me quedas tú Por muchas vueltas que he dado al mundo Y a la hora de la veridad Solo me quedas tú Solo me quedas tú Merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta Que merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta Porque te enjugará tu lágrima Ese Dios que te ama tanto Y estaremos en las bodas Del cordero inmaculado Y te dirá con dulzura Y conmigo te he esperado Ven y toma tu corona Merece la pena Que para ti yo le he guardado Que merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta Merece la pena Merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta Porque te enjugará Porque te enjugará tus lágrimas Y ese Dios que te ama tanto Nos veremos en las bodas O el cordero inmaculado Y él te dirá con dulzura Y conmigo te he esperado Ven y toma tu corona Que para ti yo le he guardado Porque merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta Que merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta